Vamos rápidamente a ver imágenes de la cadena Telesur, porque en este momento estamos viendo cómo el presidente Juan Manuel Santos es recibido acá en el aeropuerto de Maiketía. El mandatario colombiano, como se los dijimos hace tan solo algunos segundos, acaba de aterrizar acá en la capital venezolana para unirse al sinnúmero de mandatarios y de representaciones internacionales que le rinden tributo al que es el líder revolucionario de la región. 55 líderes del mundo, presidentes, primeros ministros estarán el día de mañana desde las 11 de la mañana rendiendo homenaje al presidente Hugo Chávez, despidiéndolo realmente. Ya están aquí, entre otros, Pepe Mujica, Evo Morales, Raúl Castro, Dilma Rousseff, Daniel Ortega, el presidente Rafael Correa también hace algunos minutos ha llegado hasta Caracas. Sin declaraciones entonces a la prensa, el presidente Juan Manuel Santos ya entra en la caravana presidencial que lo conducirá al hotel donde permanecerá en las próximas horas para, como les decimos, mañana hacer parte de esta ceremonia de Estado que despedirá al presidente Hugo Chávez. Gracias por ver el video.